¿Te da miedo la lectura que se le pueda dar? Efectivamente, me parece que el uso ideológico de esto en manos de intereses disciplinarias, que es las que se están llevando a cabo, dejando esa responsabilidad exclusivamente en el plano individual, que también es lo que está pasando, quiero decir, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? O sea, la persona que está en una situación de riesgo de exclusión social es porque de alguna manera se lo merece. Ese es el discurso. Y como tú eres el dueño de tu libertad y eres el que tiene que coger tu igualdad, tus derechos, quiero decir que... Pero eso no lo dice Ranciere. No, pero yo estoy diciendo que en mi lectura de esto... Pero hay una parte en la que Ranciere da pie. Y es en el momento en el que él no deja salida a poder entender que de manera colectiva puede llegarse a generar... Yo no es que crea que podemos llegar a generar una institución estable que garantice que se dé dentro de ella unas prácticas que tengan intenciones emancipadoras y que cuenten con las condiciones para que libremente se lleve a cabo ese tipo de establecimiento de relaciones. No, pero creo que si se tiene como un objetivo desde el punto de inicio, hay más posibilidades de que se den ciertos márgenes de libertad dentro de esa institución o del desarrollo de las prácticas que se den dentro de esa institución que si no se tiene. Y eso lo hemos vivido todos. Y sobre todo para el ejercicio del disenso, que no es nada natural. Efectivamente. Porque, claro, si no, ¿cómo construyes el disenso? Yo creo que si eso está funcionando efectivamente de una manera emancipadora o de acuerdo con esa intencionalidad discursiva de aquí queremos hacer otro tipo de prácticas o si está funcionando para disciplinar o para convertirse en algo. A mí lo que sí que creo que está en el texto y que no es mi interpretación, aparte de mis miedos, a que esto se interprete de una manera u otra, es que él a nivel social dibuja un no hay salida. Y en ese sentido sí se posiciona, yo creo, también es verdad que creo que hay que contextualizarlo en esos años y en la Francia de esos años, en una posición donde es heredero de, o sea, es postmarxista en unos aspectos, pero también hace una renuncia de unas herencias, digamos, marxistas en otras, muy claramente, que tienen que ver con esa ambición, no ya individual, sino de un cierto, yo no quiero emplear la palabra progreso, pero por lo menos de una cierta ambición social de unas condiciones mayores de felicidad para una mayor cantidad de gente. Todo ello revestido también por la patina de la puesta en escena que supuso la teoría de la postmodernidad. Bueno, ya sabemos que ya no estamos en la postmodernidad, aunque bueno, nos sigan insistiendo en que estamos... Y que dos años después cae el muro, quiero decir que no es solo Francia, es el momento. Esto de Europa... Perder la voz, parece que no cree que en el momento que hay voz entra eso, institucional del consenso, acuerdos, negociaciones, pequeñas renuncias o grandes renuncias, y entonces es mejor casi no perder la voz y estar en el ámbito radical. Son dos posiciones muy distintas, el dar la voz de Freigler, que surge de una práctica emancipatoria muy efectiva de disenso y de aprendizaje en continuidad a través de esa metodología también del diálogo, que yo creo que es muy distinta a esa otra posición de la pérdida de la voz, que sería un poco la propuesta de Rancière. Pero la pérdida de la voz en el maestro, pero no en el otro, entonces ahí sí que cambiamos. El maestro conocedor en realidad lo que está haciendo es enseñar, no enseñar, sino enseñarle al alumno lo ignorante que es. Y a mí eso me parece que es muy rico para pensarlo de cara a la práctica de cada uno. Como de una manera muchas veces totalmente inconsciente, estamos tomando como educadores una postura donde en vez de dar, emancipar, empoderar en el sentido de mostrar las posibilidades de capacidad de libertad y de desarrollo que se pueden dar en cualquier sujeto con el que estamos trabajando, a lo mejor podemos llegar a coartarlo por subrayar lo que no tienen, que es lo que él critica. Que a mí esa parte me parece que está también muy bien contada. Quería comentar simplemente mi experiencia con Rancière en la educación, porque siempre es conflictivo, pero también es muy enriquecedor. Yo, bueno, es muy interesante la experiencia de sentirse ignorante frente a los alumnos. Es decir, es algo que yo creo que hay que coger de Rancière lo más salvable, es decir, es ese conflicto. Es decir, ese no contexto en el que vive Rancière tiene todos los peligros que decís, pero también te ponen en una situación que yo creo que es una experiencia, eso es lo que decíais, para educar, pues fundamental. Y que creo que se nos olvida cada día. Y se nos olvida mucho Rancière porque también queremos olvidarlo, ¿no? Todos los días, eso de ser ignorantes, ¿no? Es ultra complicado, pero yo creo que no es cuestión, y necesita de muchísimo tiempo, que no tenemos casi nunca, pero yo creo que ya simplemente con pensarlo, pensarlo, y porque no creo que sea una práctica realista, ¿no?, en el contexto en el que estamos. Pero yo creo que sí que es una herramienta Rancière para todos los educadores que queremos hacerlo de otra manera. Sobre todo, eso, intentar que Freire y Rancière dialoguen en tu cabeza. No, pero yo creo que sí que es posible en cierta medida, y que es verdad que por mucho que sea, a lo mejor tenga ideas como que irrealizables, tenemos que tenerlo muy presente. El hecho de lo que dice, ¿no?, de... No que intentes ser ignorante, sino que realmente, o sea, lo eres en cierta medida, ¿no? Es decir, tener, claro, el contexto, sí, social con el que vives, pero distanciarte un poco, que a lo mejor eso, a lo mejor en eso se refiere a la ficción, para verlo de verdad, es decir, darle un sentido, un sentido con el que no estamos de acuerdo, y ahí empezar a trabajar, ¿no?, más o menos. Es decir... Lo que me parece peligroso de eso es que lo estamos hablando desde nosotros, y nosotros somos personas formadas, digamos, armadas discursivamente, o sea, nosotros, digamos, podemos jugar el juego del ignorante, ¿vale? Para mí lo que es problemático es un poco la trampa que hace en la anécdota del principio, ¿no?, porque, vale, él fue a enseñar a unos señores, unos chicos que hablaban holandés, pero era en la universidad, ¿vale? Eso no es indiferente, no es ir a enseñar a unos campesinos a un pueblo, o sea, ahí hay una cosa es, de alguna manera, entender en el postmarxismo que hay algo más que la lucha de clases, y otra cosa es olvidarse de todas las condicionantes sociales que hay, y yo creo que ahí, Franciera, hay momentos en los que flota, ya sé que no estás de acuerdo, pero... En el tono que tiene ese quinto capítulo, a mí hay algo que me chirría mucho, que es ese flotar por encima de la realidad todo el rato. Todo el habla de, por ejemplo, la familia, ¿no?, la familia como lugar emancipador. Bueno, ¿y qué pasa con esa mayoría de niños que no tienen una familia emancipadora? Vamos, ni por asomo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto social, laboral, económico, político, no les da una posibilidad de ese pensamiento mínimo y esa actitud crítica mínima que se supone que es estar en el mundo. Pero es que los condicionantes son mucho más amplios y cuando, digamos, esa aparente pulsión natural del ser humano, que un poco lo has comentado tú antes, hacia la libertad, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo hay que empezar a cultivarla? Porque ahí entraríamos un poco, respondiendo a una de las preguntas, al diálogo con Adorno, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú a lo mejor tienes un contexto súper favorable? Pero, ¿qué ocurre cuando entra en conflicto la emancipación con la adaptación? ¿Vale? O sea, ese conflicto tampoco se menciona, porque claro... No, sí lo menciono. Ah, sí lo menciono. Muy bien, de hecho, solo me he emancipado por de hoy, sin turbación, que el orden social es pura convención y obedecer escrupulosamente a superiores de los que saben que son iguales que ellos. Sí, pero también es muy contradictorio. O sea, estoy de acuerdo. Yo, claro. Pero también tiene sus cosas, porque al final es como, yo sé performear... Porque además yo creo que él, con lo que tú planteas, él en realidad dice que nadie es ignorante, que la ignorancia también es una convención. Y es que no habla de ignorancia. Ya, ya, sí, pero tú entiendes a lo que me refiero, ¿no? Cuando dice el ignorante es alguien... O sea, decimos que es un ignorante a alguien que en realidad es que se le ha enseñado a menospreciarse a sí mismo, ¿no? O sea, él no cree en esa ignorancia como el concepto que yo creo que se está manejando. Entonces, cuando él habla del maestro ignorante, yo lo que entiendo no es tanto que el maestro sea un ignorante, sino que... No tome por ignorante al otro. No toma por ignorante al otro. Y por desprotegido. Ni hace una educación bancaria donde... Ni es superprotectora. Ni es superprotectora y dir... No sé, no es esto... Paternalista. 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 Química. Tal. Pero nos invita a performear esa actitud, ¿no? De, bueno, yo no tengo... Yo no sé más que vosotros que es verdad en algunos aspectos, pero él también sabe que no es verdad en otros, ¿no? En el sentido de que el maestro puede tener esos conocimientos, ¿no? Pero puede saber que eso no es lo que quiere trasladar. Nos invita a entender que lo que invita es a tomar una posición que tiene más que ver, yo creo que, con una concepción relacional de la educación y ese es el aspecto positivo. Pero de la misma manera, cuando hace esta cita, ¿vale? Está diciendo, cuando sales, cuando el emancipador sale de... Tiene que relacionarse con el mundo exterior, es dócil, ¿no? Es dócil porque sabe que las condiciones sociales son las que son. Y incluso en otra cita llega a decir, claro, es que en el fondo es el menos malo de los mundos posibles. Que, claro, yo ahí ya me pongo... Para remadear la silla. O sea, yo no puedo aceptar que nos invite al conformismo de, bueno, es que, bueno, todo lo que nos pase es el menos malo de los mundos posibles. Y eso sí que me suena a muy propio de la filosofía francesa de esa época. Hombre, sí. Por favor. Bueno, esto es lo que hay. Liotar. Y ya está, ¿no? Y sálvese quien pueda. Queda un poco de miedo, la dejación de funciones, que hablábamos antes también. O sea, el tema de ese de una posible limitación, como la institución es muy mala, y reglar es como muy malo, pues, nada, naturalidad, o sea, o que la naturaleza siga su curso, ¿no? Está claro. ¿Quién está en el medio de ese discurso? Creo que descompensáis un poco la interpretación. Que lo estáis descompensando un poco. Lo estáis llevando a solamente ciertas cosas que yo sí que veo que tiene, pero sí las bajamos a la realidad. Y yo creo que él, en todo lo que habla él siempre, es como siempre estar en el mundo de las ideas. Cuando habla de familia, yo, claro, claro que no estoy en absoluto de acuerdo con él, que la familia es empoderadora, pues, habrá unas que sí y otras que no, ¿no? Y hay realidades, él no baja a esas realidades. Pero porque creo que se mantiene en un ámbito bastante ambiguo, que es el de las ideas, no baja a realidad y es lo que nos produce problemas, ¿no? Pero cuando habla de la institución, yo sí que creo que él sí que está, bueno, él sí que hace como una radiografía bastante clara de lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y en cómo la institución al final ha acabado creando una sociedad pedagogizada, ¿no? O que espera o que está súper protegida, ¿no? Y como que esa pedagogía progresista relativamente sería como una continuación de lo viejo, que es lo que mantiene la academia, digamos, los mecanismos de verificación. Y, bueno, sí, vosotros ser creativos, investigar, pero al final es el tema. O sea, es el tema. O sea, yo estoy con Pablo también en este sentido y además no creo que esté en un ámbito ambiguo de las ideas. Yo creo que cuando él dice, habla de ciudadano, que puede ser una idea, ¿no? La idea de ciudadano o la idea de familia no está en ese ámbito abstracto, está en decir si es persona antes que ciudadano. O sea, lo está bajando. La diversidad es como... Pero... O sea, está como flotando ahí arriba, ¿no? Pero precisamente porque nos deja ese conflicto abierto, ¿no? Ese de bajarlo. Es que si lo bajara tan a la práctica como Freire, yo aquí... El día de Freire fue el que no estuve, ¿eh? Pero... Bueno, he leído. Freire, vale. Yo pienso precisamente que por eso no podrían conversar en nuestra cabeza Freire y Rancière, porque Freire deja la conversación cerrada. La cierra bien, ¿vale? A mi juicio la cierra bien, pero yo creo que Freire habla ahí en esa realidad de manera que no puede ser la mía. Bueno, Freire es un señor de su ego. Claro, y de su lugar, ¿no? Pero yo me he traído a la cabeza, pero he pensado en esa relación y he llegado a esta conclusión, a la conclusión de que no la haría o no la mantengo, vaya. ¿No? O sea, obviamente es gente que está hablando de educación y por ahí... Yo lo pongo de yoga en esa actitud, e imaginándome yo en Laura, haciéndome ignorante, pero... Pero, en fin, también en Freire en eso de haciéndome ignorante para dar voz, para generar autonomía, ¿vale? O sea, para generar dinámica autónoma. Pero Jacotot no se hace el ignorante, Jacotot sabe francés, y enseña a dar francés, y enseña a dar francés, él sabiendo francés y siendo francés. Lo que dice es, yo no te voy a enseñar francés, apréndelo tú, que te doy este libro. Se da la herramienta, y él no te enseña el francés, según un método. Él es ignorante porque no conoce flamenco, ¿no? Y se pone a leer en flamenco, pero él no, en ningún momento, hace la ficción de que él no sabe francés. Él es francés y sabe francés, y lo que dice es, yo no os voy a enseñar, yo voy a aprender también por mi cuenta, ¿no? Él no dice, yo soy ignorante, ni no renuncia a que él sabe francés. Él sabe francés, hombre. Sí, pero una cosa es la historia de él, y otra cosa es que Rancière titula el libro así, ¿no? Y lo que nos está diciendo es, yo lo entiendo, ¿eh? No es que tú tengas que ser un ignorante para ser un buen profesor. Ni ocultar tu saber tampoco. No, ni ocultar tu saber tampoco, pero... Pero no desplegarlo en cada lección. Claro, pero no entender que la educación es la transmisión de ese conocimiento, ¿no? Como saber cosificado, consensuado, que en ese sentido también es incuestionado, es convertido en una verdad científica o no científica, histórica o como queramos llamarla, filosófica o como queramos llamarla, ¿no? En cada caso. Y a mí eso me parece muy interesante, y yo de verdad creo que yo no lo descompenso, o sea, yo veo las cosas que son interesantes de aquí. Pero también me parece que venimos a hacer las lecturas actualizadas y a problematizar, y la parte problemática de Rancière no es la parte que nos podemos apropiar, es la parte donde, como lo ponemos, ¿no? Vamos, creo que todos, incluso los que trabajamos en algún momento en educación no formal, estamos dentro de instituciones o bajo dinero que en el fondo viene de las instituciones. Entonces, este otro plano nos lo tendremos que plantear, ¿no? O sea, tal y como él lo dibuja, ¿cómo nosotros lidiamos con ese otro plano dentro de nuestra posición personal? En el contexto universitario de deciros que esto funciona genial, o sea, yo lo he hecho, y yo tuve que dar una asignatura de la que no sabía mucho, y es más, no me interesaba, no me gustaba el programa, entonces no me gustaba, era una asignatura que yo cuando la estudié me la dieron de una manera y no me gustó de esa manera, y bueno, el caso es que yo tenía un programa, y entonces yo no quería aprender holandés, no quería aprender esa materia, entonces yo la lancé y dije, ah, ¿qué es el programa? A ver qué sacamos de aquí, y yo lo hice, seguí los pasos, intenté hacerlo lo más radical posible, aprovechándome que no me gustaba la materia, también es verdad, y salió maravilloso. O sea, yo he tenido un problema con el tiempo, porque yo pensaba con Ranciel que siempre habla que la pedagogía es un efecto invernadero, que se coge a la gente y se la enseña rápidamente, pues en la ciudad hay un río y ese libro se pasa por ahí, ciudadano, apréndetelo, que no te voy a dejar que te hago ver, que lo veas con el paso del tiempo y todo esto, vamos a apuntar rápidamente lo que sabemos y luego a partir de ahí empezamos a pensar, ¿no? Entonces yo pensaba que no iba a haber tiempo para ver ese programa si nadie exponía el programa, ¿no? Y no solo hubo tiempo, sino que hubo tiempo de sobra, y los alumnos asumieron, ah, pues yo voy a hablar de esto, tal, pero de aquello, tío, y ellos, y fue, funcionó muy bien, pero, claro, era un contexto universitario, creativo, y la asignatura de análisis de la forma, vamos a analizar formas, o sea, era, y es verdad que ahí funcionó como un... Claro, claro, pero es que él dice que dentro de la institución no se puede hacer esto. Bueno, y entonces... Claro, claro, pero yo no digo que yo... Por ejemplo, ¿no? Es una contradicción entre las materias que nos obligan a dar a los profesores de secundaria, ¿no? Y un método que tiene que ver con... Pero si al final, si al final consensuamos con él, ¿no? En que a lo mejor lo que está en el programa no es lo más importante. Claro. ¿Vale? Pero ya no es solo lo que está en el programa, sino, por ejemplo, mecanismos de control que se generan... O sea, a mí me ha interesado mucho esto, voy a leerla también, porque dice, a partir de ahora, la instrucción no sería un privilegio, su falta sería una incapacidad, habría que obligar al pueblo a instruirse, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver, desde mi punto de vista también, con toda la instauración de formas de evaluación de los procesos de enseñanza, del profesorado... ¿Por qué? Porque son formas de control para evitar que pasemos... O sea, que pasen otras cosas. Efectivamente, que pongamos el énfasis no tanto en la transmisión bancaria de conocimientos y en la instrucción, sino en otro tipo de concepción de la educación, que es una educación para la emancipación y que tiene todo que ver con muchas de las cosas que ya leímos en Adorno, algunas de las cosas que estaban en Freire, o yo sigo rascando algunas de las cosas porque creo que están atravesando las cuatro lecturas y desde luego en Melhux y en Francia. Entonces, que yo creo que el problema también ahí es no solamente el establecimiento de contenido, sino todo el sistema de control institucional sobre las desviaciones de la instrucción. Y ahí, yo vuelvo a decir, él habla de las instituciones como si las instituciones fueran entes que no hay nadie detrás y, perdona, también son sujetos las personas que hay detrás de las instituciones y dependerá mucho de si son sujetos con unas voluntades y unas necesidades o con otras voluntades y otras necesidades. Pero quizá él ahí lo que está reivindicando, y el título del libro es El Maestro, la figura del maestro aparece en todo el libro, ¿no? Y a lo mejor hacer la lectura de Rancière desde la institución nos olvidamos de que él habla del maestro y de cuál es la tarea del maestro y de cuál es la tarea tanto del maestro y de la relación que se crea entre el maestro y el alumno, ¿no? Entre el educador y el educando. Entonces, a lo mejor leerla desde otro punto de vista sí que arroja visiones o esas críticas que estamos viendo, pero la figura central la centra en el maestro, ¿no? Y es el título del libro, ¿no? Y en la actitud de ese maestro y en cómo ese maestro crea o crea cierto método emancipador. Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, eso es lo que como educador es totalmente rescatable, ¿no? Y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, insisto, si tú no tienes en cuenta que ese maestro va a trabajar dentro de un proyecto que no es ya solo personal, sino que está dentro, y me da igual que sea formal, no formal, insisto, al final, salvo empresas privadas que trabajan en el tema de la formación desde un punto de vista de servicios y sin plantearse, a lo mejor, tanto otro tipo de objetivos, ¿vale? Al final estamos todos hablando de... o estamos todos enmarcando nuestras propias prácticas en procesos educativos que tienen mucho que ver con lo institucional, ¿no? Y con lo social. Entonces... De todas maneras, eres un realista en que pone una condición que él habla de que la voluntad es la reina de las pasiones y sin esa pasión de querer aprender no hay nada que rascar. Y claro, ahí vuelvo a... Yo el éxito sorprendente de este curso que vi fue porque había esa voluntad de aprender y cuando no la hay, es ahí donde es más difícil, yo creo, llevar esto a la práctica, no solo en la cosa sociológica del contexto de la gente de la universidad, sino también de la posición. Calypso no podía, Calypso no podía... Y finalmente eso es como, digamos, como el... pues eso, como una forma de dinamizar también, ¿vale? Para que se responsabilice como de la... como de su propio proceso de aprendizaje a través de esa voluntad, ¿no? De abrir la voluntad. Porque la voluntad a veces la puede tener o no la puede tener, pero puede despertar también, ¿no? Que eso también aparecía en Bell Hooks. Mi Ranciere también me parece muy importante por una de las alertas o alarmas que sí que introduce con toda la cuestión de la instrucción social como forma de control, ¿vale? En concreto, me gustaría leeros... Fundamentalmente lo que Ranciere va a señalar es que es el perfeccionamiento de la instrucción en la sociedad pedagogizada es así el perfeccionamiento de las bridas, es decir, de las formas de control. Las bridas, bueno, haciendo ahí, digamos, hace enlace una metáfora con la cuestión de las bridas, como es ese freno del caballo con las riendas y de todo el correaje que sirve para sujetar la cabeza del animal, de los mecanismos de subjección en el que la revolución pedagógica permanentemente, dice él, se convierte en el régimen normal bajo el cual la institución explicativa se racionaliza, se justifica, asegurando simultáneamente la perennidad de las desigualdades. Es realmente absolutamente lúcido y brillante mostrarnos, ¿no?, esta alerta que, bueno, va mucho más allá incluso de esa concepción de la educación, incluso como mecanismo de control que ya apuntará con los aparatos ideológicos al TUSER y, por otra parte, Foucault, porque ya va a ser triple, no doble como mantenía Foucault, es decir, con respecto al control y la vigilancia o a sí mismo, sino porque la propia institución educativa lo que va a hacer es prescribir, avalar y reforzar, digamos, todos esos mecanismos de subjección y control. Bueno, eso me parece una de las grandes aportaciones de Ranciere. Claro, hay otra cosa que me interesa de Ranciere y que esté aquí en Las Lindes, ¿no?, creo que es, bueno, toda la reformulación que está haciendo tanto de la estética como de la política, ¿no?, y de la configuración estética vinculada con la política y las subjetividades políticas, ¿no? Y creo que eso en un ámbito educativo como el nuestro, que está vinculado con las artes visuales, o con la estética, ¿no?, tiene mucho que ver, ¿no?, o tiene, o todo lo que dice Ranciere, a lo mejor por eso me intento defender tanto, ¿no?, y me agarro a él como un clavo ardiendo, tiene que ver con, o tiene que ver mucho con nuestra práctica, ¿no?, el cómo él define la estética o que los actos estéticos son capaces de generar nuevas formas de subjetividad política, creo que nos pone a nosotros, a todos nosotros, ¿no?, que trabajamos, o que intentamos trabajar cerca de esas experiencias estéticas, nos ponen un lugar, bueno, y vinculado con el maestro ignorante, ¿no?, a lo mejor nos ponen un lugar de segundo plano frente a nosotros, por ejemplo, en nuestra práctica, vinculado al encuentro con la obra de arte, ¿no?, nos ponen un segundo plano o nos ponen un plano en el que tenemos que negociar cuál es esa experiencia estética o cómo se puede configurar esa experiencia estética, ¿no?, entonces, ahí Ranciere, para nosotros es clave, ¿no?, en ese, en ese, sobre todo también cuando entendemos, si entiendes, la estética o el arte también como generador de esfera pública, ¿no?, y todo lo que le aporta de la esfera pública, ¿no?, entonces, para nuestro trabajo Ranciere es fundamental. Dentro del maestro ignorante, La razón de los iguales, donde habla, digamos, de la sociedad de los poetas, y la sociedad de los artistas, que es precisamente el único, digamos, lugar donde podría llevarse a cabo, pues es un tipo de experimento donde realmente, pues, esa igualdad de inteligencias pueda ser el punto de partida y esa gran confianza también en la experiencia estética y no solamente en la generación de representación, que a mí me parece un salto fundamental el que va a hacer Ranciere a lo largo de su obra, no solamente la generación de representaciones, sino en la generación de narrativas. Sí, eso. Pero ahí... Sí, la generación... Y ahí sí que es un disloque y, desde luego, pues es un... O sea, eso, y en relación también, claro, con esa experiencia estética que hay que comunicar, ¿no?, que hay que elaborar a través del lenguaje porque... porque se tiene que llegar a algo público, a una conversación. Y aquí, y aquí, y voy a ir... O sea, tienes razón, ¿eh? En algo... O sea, yo ahí te he pillado, Marta, es verdad. O sea, ¿cómo se da ese paso, no? Pero aquí dice algo y voy a leer ahí una cita que yo también me señalé cuando la leí, estoy en el capítulo tercero, pero dice, el pensamiento, que es... Bueno, el pensamiento no se dice en verdad, se expresa en veracidad, se divide, se dice, se traduce para otro que se hará otro relato, otra traducción, con una única condición, la voluntad de comunicar, la voluntad de adivinar lo que el otro ha pensado y que nada, fuera de su relato, garantiza y que ningún diccionario universal dice cómo debe ser comprendido. Claro, o sea, ahí, por eso, bueno, sí, claro, queda ahí como una cuestión de sí, ya, pero cómo, ¿no? De terminar el libro y decirle sí, ya, vale, pero cómo, ya, pero es que ese cómo, o sea, está ahí como en esa voluntad, ¿no? O sea, ese cómo requiere, requiere ese otro y como esa experiencia, ese in situ, no sé, yo lo, yo, yo vamos, me quedo con el libro, ¿eh? Como el libro, ¿no? ¿Sabes qué me parece? Que abre muchas preguntas. Sí. A mí casi me generaba como ansiedad de que a la frase era como, vale, tío, o sea, ¿qué estás diciendo sobre eso? Relacionado un poco con eso que hablabas a mí también, es que en el capítulo 3 hay un punto en el que opone el oficio del artista al oficio del profesor, entonces es como esa esquizofrenia es como que la sientes y la vives como diciendo, vivo en dos mundos que son opuestos y que tengo que conciliarlos ¿cómo? Realmente es lo que también un poco te dices, como que te deja todo el tiempo con una ansiedad permanente que a mí realmente me parece súper interesante pero realmente me genera más preguntas y más dudas y más contradicciones que realmente... Lo que pasa es yo cuando empecé a dar clase sentía lo mismo, o sea, contradicción y cada vez la siento menos porque verás que la población son experiencias de extrañamiento para mí, entonces también depende de... Pero yo creo que también hay momentos porque es como hay momentos que la sientes menos y de repente no sabes por qué cuando ya la sentías menos vuelves a sentirla muchísimo y es como claro, en un permanente... Pero eso es por ser profesor. O sea, yo como alma también, siente la verdad y por momentos. O sea, yo siempre estoy como diciendo lo mismo, no sé, pero yo... Hombre, yo además procuro ser... O sea, yo soy profesor porque me gano la vida con eso en parte y procuro siempre ser estudiante para estar siempre en el otro lado porque la visión a mí me ayuda por lo menos a mantener... También es un poco esquizofrénica, pero me ayuda a mantenerme en ese juego de estoy en un sitio y estoy en el otro. Y a veces incluso yo es como me veo en el papel de profesor y digo ¿esto cómo lo viviría yo si me estuvieran... Si me estuvieran poniendo en la situación en la que yo les estoy poniendo? Siempre relaciono yo la ignorancia de Rancière con la inseguridad. Es decir, claro, yo es que hablo desde el mundo de los poetas, ¿no? pero es verdad que es avivar esa inseguridad pero una inseguridad real porque se relaciona mucho con el control, ¿no? Y yo creo que de eso se trata Rancière, de sentirte inseguro. También lo de las preguntas, pero eso viene detrás, ¿eh? es realmente sentirte desnudo, o sea, inseguro o sin armamento en un momento dado con el alumno, ¿no? Con el que aprende y eso... Yo relaciono eso con la ignorancia que habla Rancière. Yo más que de inseguridad de lo que hablaría es de falta de verdades absolutas, de certezas cerradas, de una posición de cuestionamiento, pero yo no creo que eso... O sea, yo creo que inseguridad ahora mismo tiene una connotación muy negativa y yo... O sea, si definimos inseguridad como, bueno, habitar un espacio donde las cosas no están cerradas, no están dadas por conocidas y por convertidas en causificadas, pues entonces sí, ¿no? Pero si no, yo hablaría más de, bueno, pues de habitar un espacio donde las cosas están en permanente revisión, reconstrucción, cuestionamiento... No, yo algo de inseguridad es negativa, ¿no? No sé, de inseguridad es... O sea, de... O sea, es que es verdad, esa inseguridad de ahí viene el conflicto, es decir, cuando hablábamos de... de el Jux, ¿no? De meter el conflicto no es porque sea un conflicto controlado, es porque realmente estás inseguro, es decir, realmente abres el espacio pasan cosas que tú no controlas y eso te genera una inseguridad de la mala, o sea, realmente de la que consideramos negativa y ahí entraría la ignorancia, ¿no? Por eso no nos gusta, por eso no nos gusta tener autoridad, ¿no? Porque te sientes bien y... y claro, pero... Pues a mí no me gusta. Claro, es que es verdad, ¿por qué no? Lo contrario, o sea, yo... pueden pasar cosas inesperadas, incluso que... que te planteen problemas, pero siempre es... yo creo que mucho más enriquecedor y te abre muchas más preguntas que cuando lo que te encuentras es que... por... por necesidad de control te has ido a una situación de... colocarte en un uso de la autoridad que además en la que no crees, ¿no? A mí eso me genera mucha más inseguridad de la mala propia, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, es llevar la inseguridad a tus seguridades, o sea, mira a mí, por ejemplo, mi artista favorito, ¿no? O sea, no hablas de tu seguridad y de tu sabiduría, sino de este, ¿os habéis fijado en este? Y tener que incluso meter en el saco de los que no tienen nada que decir a ese, eso sí que genera ya un poco de... Sí, es que no lo veo tan en las nubes, sino que realmente no nos... Por ejemplo, lo que nos gusta es sentirnos inteligentes, ¿no? Y mostrarlo, eso nos encanta, sentir... Y eso es otra seguridad, otro método de control que, bueno, que en el mundo del arte, este mundo de poetas, se nos da fenomenal, eso de sentirnos... O sea, claro, porque yo creo que se construye por esas inseguridades, ¿no? y entonces ahí vienen esos sistemas de control, pero no sé, que es justamente eso, que esa inteligencia, pues eso, que no, que nos gusta eso, decir, este es tan bueno, este es bueno y este no, nos encanta. Realmente, o... Y tenemos muchísimas razones para considerarlo, pero... ¿Y cuándo no lo decimos? Eso se entiende, ¿no? Porque, ¿y qué pasa ahí? Pues que el otro va a decir, pues yo creo que... Y eso te genera como una sensación conflictiva siempre. Yo, como de lo que menos sabía era de lo que yo hacía como artista, pues yo llevaba a debate no el fulano y el mengano, sino lo que yo hacía, si yo iba a hacer allí con ellos, ¿no? En una... Pues si vamos a dibujar, dibujábamos todos, y a ver... Y si es... Te temblan las piernas, pero... De ahora no me sale y verás... O no les gusta nada, o vamos a analizar esto y... Y sí, es una inseguridad de la mala al principio, pero luego alguien engancha, al final. Poderte... Escabullo. Bueno, sales de allí, como cuando has tenido una buena pelea y a veces... Todavía, en general, claro, sí que tienes, estás en la institución, estás donde estás y los alumnos te conceden, o sea, te dejan ganar más veces de la cuenta. Pero bueno, tú intentas que la pelea sea lo más igualitaria posible. No lo consigues nunca, siempre te dan... Se vendan un brazo, ¿no? Y te respetan. Pero sí, te das cuenta que no es necesario llegar y decir qué bueno es este, qué bueno, qué malo es este, y te has fijado en esto, que además yo lo he leído en otro sitio, no es que ni siquiera lo haya pensado yo. Y ir sin eso sí queda... Porque vas con lo que tú eres, ¿no? Que es de lo que se trata. Más que pensar en términos de... Yo creo que pensar en términos de igualdad es muy complicado. O sea, partir, como dice Ranciere, de considerar que el otro es igual de capaz que yo, pues hombre, no sé, yo creo que no lo hago. Cuando debería hacerlo. Y cuando, bueno, no sé. Pero eso, ir con tu trabajo, ¿no? A ponerlo ahí en cuestión o a... Ahí ya... Pues no sé, vamos a eso, pero de otra manera. O sea, yo creo que eso, términos de igualdad y términos de libertad, tomarla, darla, tampoco estoy de acuerdo con que nadie dé libertad a nadie, ¿no? Luego te vuelves un poco dependiente porque te secuestra un poco la situación y entonces ya les crees tan iguales que les crees mejores. Entonces tú dices, yo he hecho esto, a ver cómo lo haríais vosotros mejor, ¿no? Yo hice una obra que se llamaba Somos nos gustaría ser y iba poniendo imágenes de... Entonces, hacedlo vosotros y en mi exposición va a haber este cuadro. Tú, coge este y mejoralo o haz otra cosa o... Y ya ves todo lo que hace el otro ya casi lo ves mejor. Hay un momento en que te quedas un poquito... Y no es que no les consideres iguales que ni les consideras a todos superiores. Te sientes un poco ahí... Bueno, pero... Chupas y chupas. Empiezas a chupar. El caso es que se vean las razones, ¿no? Si tú les consideras superiores, pues plantearse ahí por qué y con ellos... Ahí hay... Luego hay otra cosa que todo el mundo pensaba y cuando se lo cuentas desde fuera todo el mundo va a pensar que es que morro. O sea, si tú vas a dar una clase de la que no sabes y vas a hablar de lo tuyo y vas a hacer lo tuyo y no sé qué... La primera es a que morro y no van a protestar y no les va a parecer mal. No... No... Ese que morro que a mí me sorprendió mucho pero me lo... Me lo dijeron... Alguien me lo dijo y luego lo veía en alguna cara de... Bueno, y esto... Entonces yo para salvarme las espaldas la otra clase que vi la vi de la otra manera de... De... La que me gustaba. No sé... No renuncia a decir lo que a mí me gustaba y lo que yo quería. Entonces di un grupo así y el otro de la otra manera y... Y luego al final pasó que los que yo les di diciéndoles cómo se tenían que hacer las cosas, cómo yo pensaba que se tenían que hacer las cosas, con mi máxima seren... Sinceridad y... Y explicándome mucho pues al final pasó lo contrario. Todos eran dependientes de mí. De qué te parece, qué tal, que me he hecho esto, que te voy a traer no sé qué cosa, qué mira, qué mira. Bueno, a mí me... Vamos, me parece, me alucina de lo que estás contando ahora. Creo que hay la pervivencia de ese viejo método, esas incluso, pues eso, metodologías modernistas están absolutamente instaladas, que son las que secuestran a las propias instituciones educativas. Y no hay una reflexión sobre las metodologías. Tú lo que estás proponiendo frente a ese que morro, yo creo que de una forma muy clara, es la puesta en práctica de una metodología que podrá tener más fallos, que podrá tener más aciertos, pero estás probando y estás experimentando. claro, la propia situación de control biopolítico de comentario de los compañeros te hizo, digamos, tener que llevar a cabo la clase magistral, ¿vale?, que es la que fundamentalmente chupa, pues bueno, el estamento universitario, porque siempre ha sido así, y cambiarlo, pues bueno, siempre hay como mucha, pues eso, muchas reticencias, ¿no?, bueno, eso convive y pasa lo mismo, eso convive, pero evidentemente hay mucha otra gente que estamos haciendo otras cosas en el mismo espacio, también, tú también hablabas, es decir, que es un trabajo propio sobre la metodología y un trabajo de investigación desde la educación dentro del aula, es decir, cuando se habla en la universidad de investigación, entienden por investigación, en algo hacia, de tú hacia el objeto de estudio, realmente, a mí me parece un gran error no tomar la propia educación y el propio espacio educativo como un espacio de investigación, tal y como tú lo has explicado, pues lo que estás probando, ¿sabes?, y eso es una, realmente ahí sí que hay una transformación, y en secundaria lo mismo, porque aún hay un programa y hay unos objetivos marcados, etcétera, pero, ¿cómo tú llegues a esos objetivos? puede trabajarse una metodología totalmente abierta, quiero decir, sí, claro, y otros que no están ahí y que son básicos para poder llegar ahí. ¿Qué tú consideras que tienes que abordar o que te parece que son parte de lo que debería ser una educación? Porque en el estatal el magistrado aceptará una lección magistral como maravillosa. Sí, claro. O sea, no, yo no sé, yo le digo que sea incompatible, yo no te digo, es decir, hay formas, digamos, muy establecidas de cómo ejercer la transmisión del conocimiento y no digo que las clases magistrales pueden ser, vamos, fantásticas, estupendas, pero es que es lo único. Una cosa, una cosa absurda, y hablando de las metodologías y de la institucionalización, me parece terrible ahora con lo de todos los cambios de planes de estudio que en la universidad estamos todos en ello. Hasta ahora, por ejemplo, se... 20 años que definían los programas contenidos, sí que había un apartado de metodologías, pero que la gente rellenaba así con unas vaguedades muy vagas y de ya veremos lo que hago, porque entre todas las vaguedades también venían por la falta de reflexión. Ahora estamos en todo ese proceso de cambio y curiosamente se supone que es un proceso de cambio en las metodologías sobre todo y cambiar de esa clase magistral a la enseñanza-aprendizaje y todo esto, pero tampoco está habiendo debate en las metodologías y la última cosa es que ahora mi universidad saca una herramienta en web para rellenar los programas y entonces en metodologías te dicen no, en metodologías tú solo tienes que cortar y pegar, están ya definidas y además ya te han asignado qué metodologías tienes que emplear. Bueno, y si yo no quiero emplear esas metodologías o quiero experimentar o quiero que sí, yo cortar y pegar en las metodologías que tú me dices que yo puedo usar porque son las que alguien ha pensado la institución como un abstracto que yo debo usar y luego yo haré cualquier otra cosa. Pues copia y pega porque así es. claro, claro, entonces, o sea, qué debate, qué debate. Porque hay algunas como yo que se las lee todas y sospecha de cuando son las mismas que en todos los profesores. No, es que van a ser las mismas porque tú solo tienes un cupo de metodologías ya pedidas para tu... Ah, que no son las mismas. Os han diseñado... Sí, había como una especie. Sí, sí, había como unas que venían casi muchas marcadas por el plan Bologna y por no sé qué y entonces ellos han dicho a ver, de estas le dijeron a cada centro o a los que estaban en los problemas de estudio vosotros, vuestro centro, ¿cuál es de este listado de 20? ¿Qué 10? ¿O qué tal vais a trabajar? Y luego tú cuando vas a rellenar no puedes escribir a mano. O sea, te dicen de estas 10 que son las que alguien ha decidido que son las que te tocan, os tocan a vosotros, coge 5 o coge 6 o coge... Claro, sí, a lo mejor una metodología es trabajo colaborativo. Que sí, tú luego ahí puedes hacer... Claro, es como un margen pero no deja de ser, es decir, no ha habido reflexión sobre las metodologías ni intención ninguna de que se vaya reflexionando ni a pensar sobre eso, sino que tú corta y pega. Y luego ya te las apañarás. Ni que se ponga en común también con el resto, digamos, metodologías que van a poner en práctica el resto de profesorados. Porque esto es como el sistema instruccional elevado ya y es la realidad con la que luego convivimos. Entonces, te pasas toda la vida haciendo trampas, haciendo trampas y casi justificándote como el tema delante de los compañeros. Yo quería recordar que en las metodologías no sale nunca clase magistral, ni siquiera. No, ya la han quitado. Yo también trabajo en el ámbito del periodismo y entonces cuando haces una crítica o escribir sobre una exposición o sobre un puesto, te dicen no, tú no eres el crítico crítico, porque yo trabajo en una revista más. Entonces, porque eso son pajas que se hacen los que escriben. Entonces, tú tienes que dar mi información. Claro, yo claro, la información objetiva era hay 28 cuadros, este museo que es muy importante y tal. Entonces, yo claro, el objetivo lo llevé a cuáles son las claves para ver esta exposición. Si usted no conoce muy bien al artista, pues yo le voy a dar unas cuantas claves de fíjese en esto, qué es lo más, por lo que este señor es más conocido, pero fíjese que aquí ya no hace eso, yo qué sé, pues lo que yo entendí por ser una cosa objetiva y útil y tal, sin hacerme la famosa paja esa. Entonces, yo ya sé que las clases magistrales son vistas como eso, como pajas por las que nadie ni siquiera te paga, o sea, es que se hace, o sea, ese es un estatus de un supersabio que puede hacer esas cosas, ¿no? Y ya en la universidad ya ni siquiera vienen metodologías, o sea, en esas, una clase magistral o clase teórica, ni siquiera viene, es todo teórico, práctico, en tal momento. Y también hay la perversión de la propia palabra emancipación, es decir, pueden ser nombradas, esas metodologías, supuestamente emancipatorias, pueden ser nombradas, las podemos incorporar al programa y incluso el software informático nos permite copiarlas, pegarlas, pero eso significa que están, digamos, debatiéndose, están compartiéndose, es más, se pueden llevar a ser teórico, práctico, se pueden llevar a la práctica y que sea absolutamente poco emancipadora, o sea, nada emancipadora, ni siquiera, que luego al final también lo dice más que el saber lo que es importante es el hacer. Sí, sí, en ese sentido este libro es un poco como aquel poema de Cavafis, ¿no?, del viaje a Itaca, ¿no? Bueno, pues, no sé, por hoy vamos a dar por concluida la sesión, os esperamos el próximo jueves, en el mes de junio y sinceramente, un placer.